¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fuerza y gran poder es lo que me hará crecer Y sin dudar te alcanzaré y tu mano tomaré Quiero darte mi amor pero no me escuchas mal La venganza en ti gobierna A tu lado estaré ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de Vito? Solo te diré que ese niño es una parte vital para que este mundo caiga en las tinieblas Así es, nosotros nos llevaremos a ese niño con nuestro señor Sabía que no podía con amistad a la vez Por eso los separé para enfrentarnos uno por uno ¡Suscríbete al canal! Estoy listo para pelear Ven cuando quiera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! 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 ¿Te estás divirtiendo, Nagato? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! Aaaaaaagh! ¡Ya! ¡Ja' ja' 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 Br-Brill? Este será tu fin ¡Irata inmunda! Esta presencia no puede ser ¡Agato! Es un necio, no imaginé que Mokasen haría problemas, es una lástima, pudo durar un poco más Descuida, perdedor, en compensación te daré una muerte menos dolorosa ¿Qué importa? Ya es suficiente Ha llegado la hora de tu muerte, Nagato No debemos perder tiempo Siento que alguien se aproxima Y su energía es igual que la de este chiquillo Por favor, resiste, Nagato Ya voy No dejaré que mueras, amor mío Resiste un poco más Por favor No, Nagato ¡Nagato! Debo estar cerca Las presencias se sienten muy fuertes por esta área ¡Nagato! ¡No! Fuiste tú Yo lo dejo así, ¿verdad? Eres un maldito Vaya, ¿pero qué tenemos aquí? Yo no te lo perdonaré Espero que no seas débil como él ¿Quieres pelear, querida? Porque me aseguraré de llevarte con él al otro mundo ¡No se obtengo tu cabeza primero! ¡Brio! ¡Brio! Buen poder ¿Acaso eso es todo lo que tienes? Aún no puede controlar sus poderes No me sorprende No puede ser Ese golpe Me dolió No le hice daño Vengaré a Nagato Aunque me cueste ¡La vida! Aquí voy Así me gusta Ven a pelear ¡La vida! ¡Lo ven! ¡Es muy rápido! ¡No puede ser! ¡Yakutt! ¿ limits sudena sesión! ¡Ya ha 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 ha! ¡Iakutt! Eso es todo niña No puede ser ¡Muere! ¿Acaso he perdido la batalla contra este monstruo? Lo siento pequeña, llegó tu hora de morir ¡Ah! Brio... ¡No! No puedo morir ahora. ¡No puedo! Ya no tengo fuerzas Dark Lider, manifiestate ¿Por qué? ¿Por qué no puedo atacarlo? Déjala, déjala, Kai Espero que tengas un deseo, pequeña Abrío, porque será el último ¡No! ¡Muere! ¡Brío! ¡No! Idiota Así que... apareciste No lastimarás a mi amiga, no te lo permitiré Itami Tranquilo, Nagato Está a salvo It... Itami Esta vez yo pelearé, amigo Ustedes ya hicieron demasiado T... Ten cuidado Itami Yo seré tu oponente, Kai Mi... Mi... Mi amor... Muchas gracias, amigo mío Gracias No te perdonaré El daño que le hiciste a mis amigos Oh... Esta presencia... Es de... Mamá El niño Jejeje ¿Eh? Viene hacia acá Te encontré Dame al niño Itami ¿Qué? ¿Cómo llegaste? No te atrevas a dañar a mi angelita La energía La energía de Itami Es la misma que en esa ocasión Esa es... Oh000 Ahora sí Oh, no te toques Hu lesbianas Itami Ten cuidado Estoy impresionado Posees oscuridad Jajajajajajajajajaja No creas que soy débil. Te voy a destruir, Kai. Entonces, ¿qué leemos? Ven, estoy listo. Ambos son muy poderosos, pero si Itami cae en la oscuridad... ...oyen, que tengo la vida. ¡Jajaja! 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 ¡Jajajaja! Se un arma de dos pilos Itami ¡Mira! Esto aún no termina Estoy de acuerdo, mi oscuridad te consumirá por completo Prepárate para lo mejor Itami ¡Dimensión oscura! No escaparás ¿Qué es esto? Me pregunto si resistirás la tentación oscura Itami ¡No me rendiré! ¡No me podrás ganar! ¡Escoria del infierno! ¡No! ¡Xoo! ¡Quitame! No permitiré que muera ¡Kitame! 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 Ignorando mis propias fallas Diciendo soy la que viene volar A pesar de no ser mi intención Enconcición Y la misma tijita Y así no importa nada Atención, pregunto Si alguna manera estamos hablando ¿Cuándo se muestra la esposa? El alma está en el sol Si, no, si, no Cuando miré, miré, miré El tiempo se le sumó en un solo Atención, pregunto Si alguna manera estamos hablando De vuelta, viviendo Ahora está en el sol Si, no, si, no La respuesta no es fácil Estudir el color De eso no es que estamos ¿Cuándo? ¡Galos engan! 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 Por favor, Itami, reacciona. Tú no eres así. ¿Acaso no me recuerdas? ¿No recuerdas cuando nos conocimos? ¿Qué está pasando? No se pierdan el próximo capítulo de Yumenotenshi. ¿Sabes lo que es volar por el cielo? ¿Qué está pasando?